Ayer hablábamos de el anuncio que hizo el gobierno de la provincia, puntualmente el gobernador Perotti, respecto al pago de un crédito para obra pública, crédito que había asumido la gestión anterior. Y cuando escuchábamos el relato decíamos, bueno, ya hubo algunas repercusiones por parte de referentes del Frente Progresista. Estamos con Ivana Fuxel, la capital de la provincia, buscando justamente estas repercusiones. Ivana, buenas noches. Así es, Gisela, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Porque lo presumíamos y de hecho cuando contábamos lo que tanto Perotti como el ministro Agosto decían, imaginábamos que las repercusiones y la réplica de parte de la oposición en este caso, oficialismo en el momento en el que se toma el crédito, no se iban a hacer esperar y así sucedió. ¿Por qué? Bueno, porque la visión con la que se anunció el pago de este crédito fue una visión crítica. Perotti y Agosto no solo contaron públicamente que se pagó la cuota que correspondía al vencimiento que operaba, la semana pasada, sino que cuestionaron las condiciones en las que este crédito fue tomado. ¿Se acuerdan que lo escuchamos en agosto decir que fue una tasa alta? A devolver mucho dinero en poco tiempo. Se cuestionó que se tomasen bonos en vez de tomar un préstamo por una entidad financiera concreta. Bueno, esto evidentemente cayó mal en la oposición y a través de referentes del Partido Socialista, era de hecho el frente progresista quien gobernaba la provincia cuando se tomó el préstamo de 500 millones de dólares, era Miguel Lipschitz el gobernador. Bueno, a través del socialismo llegaron las respuestas. En primera instancia lo que hace en este caso Clara García es cuestionar la actitud política de Perotti. Le llama la atención a la legisladora la preponderancia que el gobernador le ha dado a esto, que es un acto financiero, si se quiere, pagar la cuota de un crédito. No es poco dinero, claro está, pero es en definitiva el cumplimiento de una obligación financiera. Cuando en realidad, según la legisladora, no tiene este mismo ímpetu Perotti para afrontar otras problemáticas de manera pública, digo, ¿no? Pero no se gusta, si acabamos de escuchar los relatos que recién mencionaba Daniel. Bueno, eso por un lado, se cuestionan la actitud política y por el otro, se defienden las condiciones con las que el préstamo fueron tomados. Clara García asegura que las condiciones financieras con las que este crédito se tomó eran las mejores del momento. De hecho, Santa Fe tomó, dijo la diputada, un crédito con las mejores tasas que pudo tener el país en ese momento. Pero si te parece, César, compartimos parte de lo que es. Vamos a escucharla, Daniel. Nos resulta muy extraño. Perotti es un gobernador que no nos tiene acostumbrados a dar conferencias de prensa, por ejemplo, para plantear un plan de seguridad o un programa de refacción de escuelas o un programa de apoyo a quienes la están pasando mal en la situación económica. Y sin embargo, hace una conferencia de prensa para decir que pagó la cuota de un préstamo. Un préstamo que fue sacado en las mejores condiciones de mercado, mejor en tasa y en plazo que ninguna otra provincia. Pero lo que fue nuestra gran sorpresa es que el gobernador dice, tenemos esta deuda para pagar y no dice lo que tiene a cobrar. Fíjate que cuando él asume por cada un peso de deuda que la gestión anterior dejó, toda para obra pública, había cuatro a cobrar. Fundamentalmente en la deuda de la corte, que nos extraña que a 28 meses de gestión no esté cobrada y que el gobernador siga mirando para atrás por el espejo retrovisor criticando cuando la realidad le viene de frente. Y la realidad es la inseguridad, es los precios que hacen que la gente no llegue a fin de mes, es la educación que está en un tembladeral. Así que me parece que sí tiene que ocuparse de esa gestión y no armar un relato por un problema financiero que no existe. En materia deportiva hacemos un repaso de la actualidad de ambos equipos rosarinos. Empezamos por un New Soul Voice.